Bueno, 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 my gente, my people, que es lo que hay, que es lo que hay. Dele gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios que nos dio una oportunidad más para estar aquí haciendo ejercicio. Día número 24. Día número 24, sin comer carbohidratos, señores, sin comer carbohidratos. Y nos sentimos súper, súper activos igual. Todos los días me siento mejor, todos los días duermo mejor, todos los días me siento súper, súper activo. Recuerden algo, que vivimos un día, un día vivimos nada más. ¿Por qué un día? Porque el día de ayer ya no podemos hacer nada. Y ese día se murió. Eso está, ya pasó. Entonces, mañana. No, que mañana esto, que mañana lo otro. Mañana es incierto. Mañana no sabemos si vamos a hacer o no vamos a hacer. Entonces, por eso digo que la vida es un día. Porque hoy es que estamos aquí. Y hoy es que podemos hacer lo que tenemos que hacer. Para ser feliz, para hacer lo que tenemos que hacer. Las metas que queremos lograr es hoy. Hoy, hacer lo que podemos hacer hoy y hacer lo que tenemos que hacer hoy. Tratar de ser lo más feliz que podamos. Hoy. Decirle a sus familiares que lo amo, a su gente cercana que lo quiero, a sus hijos. Hoy. Porque hoy es que estamos vivos. Hoy es que estamos aquí. Mañana lo sabemos. Entonces, vamos arriba, señores. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer hoy. Y let's get it, baby. Let's do it. Let's go. Ay, Dr. Vaitel, Dr. Vaitel. Bueno, señores. Rompiendo mi ayuno de 16 horas. Ya entrenamos. Fuimos al gym. Entonces, aquí tenemos tu marido el cerdo. Huevitos. Más huevitos con carne. Quesito. Y para darle un colorcito. Un maicito rojito ahí con quesito palmesano. Ay, qué rico es romper el ayuno así. Bueno, señores. Día número 24. Número 24. Ay, Dr. Vaitel, Dr. Vaitel.